Primero, externar nuestras condolencias a las familias de las dos personas que perdieron la vida. Segundo, ya el dirigente nacional de Morena hizo un comunicado, hizo un planteamiento y nosotros, como gobierno de Estado, pues apoyamos a todas las familias que lleguen a tener una situación similar donde alguien de Veracruz pierde la vida por cualquier circunstancia fuera del Estado. De inmediato, a través de instancias de la Secretaría de Gobierno, se contacta para auxiliar en trámites y apoyos de traslados y esa logística de creatividad en atención a la situación, la hacemos, en este caso no fue la excepción, también lo hicimos cuando nos comunicaron. Queda en manos de las fiscalías de Chiapas y de Tabasco sobre estos hechos. Entonces, agradezco que con prontitud ya tomaron cartas en el asunto y además hicieron tres detenciones. Hoy en la mañana, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela, licenciada Rosa Isela, informó de estas tres detenciones por esos hechos y confiamos en las autoridades locales de que no va a haber impunidad, de que se va a hacer justicia. Respecto al joven que permanece desaparecido, ¿Adrián Cid le han informado algo? Está en manos, por eso, de todo el caso, está en manos de las autoridades locales de allá y nosotros estaremos atentos.